No mierda, nunca te diría eso en mi vida Déjame leerlo Es muy importante que estés en el stream del árbol de navidad Porque nunca he armado Un árbol de navidad con nadie Y quisiera compartir este momento especial contigo Que eres el amor de mi vida Aquí te espero Te amo con todo mi corazón Muchachos Me tengo un palo por el estilo de decir que soy gay A escribir el mensaje Muchachos, escribió eso Bueno amor, ya no sé Yo creo que ya no sé qué más hacer Lleguemos y llevas A ver, trae un manual No ¿Quién no se va a armar un árbol de navidad? Todo el mundo se va a armar un árbol de navidad Amor, es que esto tiene números A ver, yo creo que va así porque se va abriendo Hay que irlo abriendo Lo que hay es que mirar cuál es la parte Que va primero Esto sí será grande Sí es grande Quiero creerlo Aparte dice que mide 2 metros 10 Así que sí es grande Uy, o sea que le llego como aquí Amor, con que mide 1.50 va a ser más grande que tú Dale Bueno A ver A ver A mí los chistes de chiquitos ya no me afectan muchachos La verdad Los chistes de pequeño ya no me afectan Porque la mayoría de aquí mide 1.80 y ni va a culiar al 24 Entonces, ¿de qué hablan? ¿Y tú si vas a culiar el 24? Contigo, con lo que sea, fue culero Bueno, te digo todo Sí, yo no voy a estar aquí el 24 ¿Qué oíse? Salta porque salta alguna Sí Aquí, hijo de puta, me voy a quedar Ah, bueno Voy a dejar a mi familia embalada con la cena navideña Pero aquí me quedo Amor, voy a ser tóxica Amor, ven Es que necesitamos ver cuál va primero Yo siento que este va abajo ¿Tú crees que primero fue la gallina o el huevo? Eh, no lo sé Pero primero que sea el huevo tuyo Ya sé, soy una romántica, muchachos Anótenla No sé si primero fue el huevo o la gallina Pero en mi vida primero que sea el huevo tuyo Pero es que a mí no me pegan esos chistes, ¿saben por qué? Porque Amor, no sé cuál de estos padres La palabra huevo es muy fea Amor, no sé, o sea Primero fue las huevas tuyas Eso sí pega rico Es que el huevo Que esas palabras están fétidas ¿Qué? Tus huevas Primero tus huevas Ajá Ajá, qué rico Dale Ven, espérate, mira Uno de estos Miremos el número ¿Y dónde está? Aquí Cinco, cinco Ah, ya, 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 mira, mira Esta va arriba porque aquí dice siete, ocho O sea, ya, bien Ya, ya dice cinco, seis Dale, acá ¿Qué? Sí, esta va arriba Mételo aquí Pero eso no hay que abrirlo primero Eh, yo digo que no Yo digo que es como que O primero será que se Debe, debe tener aquí algo donde meter Espérate Pero es que está muy Ah, sí, mira, aquí está ¿Sí? Sí, mételo por aquí Espera, espera Mételo Ajá Ahí, ya, empuja Uy Empuja Ajá ¿Ya? Ok Lo sentiste Lo sentí Y me putaba audio potencial, weón Ya, 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 mira ¿Ves? Uy, que ¿Dónde está la base del árbol? Ya, hace falta ponerle luces ¿Dónde está la base del árbol? Esta es la parte de arriba Espera, ¿y la base? Ay, no sin base, amor ¿Cómo así? Amor, eso tiene que tener una base ¿Qué te pasa? Ah, bueno, viste Ahí está la base del árbol ¿Ves? Ese audio tiene potencial Miras Amor, ¿y cómo va tu relación Con Kevin Roldán? Bien Estamos viendo Si las cosas funcionan Ah, excelente Chimba Sí Creo que me va a regalar un avión Sí, el otro día dijo Ya te regalaron un carro Pues yo te voy a regalar un avión Le dije, por favor, ya ¿Eh? Por favor, ponlo ahí ¿Puedes ayudar a que entre en el huequito ese? Es mi especialidad, bebé ¿Que entre en el huequito? Sí ¿Sí? No, por ese árbol sí Mide dos metros Más o menos así Espera, espera Mide dos metros, sí No, porque falta esto Sí, mide dos Marica, esto no mide dos metros Obvio, sí Qué hue puta estafa ¿Dónde compraron esto? Denuncié Uy, no Marica, esto no mide dos metros Obvio, amor Es un engaño Porque esto No, mentira O sea, es que no se ve tan tupido Bueno, ya, ya Iremos Hay que tirarlo para atrás Para que la gente vea Gracias Gracias